Música 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 Tanto como me quería Tanto como madura Tanto como yo me haría Ya no, ya no, embargo Música 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 Una fiesta se hace con tres personas Uno canta, otro baila Y el otro toca Se me olvidaba Que lo que dice no le toca la palma Y toca la palma Toca ni toca la palma Que lo que dice no le toca la palma Toca la palma Toca ni toca la palma Música Música Que lo que dice no le toca la palma Toca la palma ¡Aquí te perejo a Brasil!